Comenzamos a pleno, ya le ponemos ritmo, abren nuestro programa en vivo por primera vez, ellos son Dimara! Así comenzamos el show, ya le ponemos ritmo, las manitos bien arriba del otro lado, ya le ponemos ritmo, buenas noches para toda la gente, esto es Dimara en vivo, desde Mar del Plata, con Rafael más arriba, ya le ponemos ritmo, en tus casas. ¡Esto es cumbia y era mejor che ahí! ¡Nos empezamos a bailar todos, todos va a seguir en sus casas che! ¡Joy! Está volviendo loco con tus cabellitos, está volviendo loco tu forma de estar, me vas a lastimando mi corazoncito, sabiendo que te adoro como a nadie más. ¡Gabrillosa! Deja de tratarme como un niño y aprovecha los momentos de tratar de amarme un poco más. ¡Gabrillosa! 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 Dice... Seguimos con más cumbia esta noche, le ponemos pies a la noche de impacto. ¡Gabrillosa! ¡Esto es cumbia y era mejor che! ¡Dimarán vivo para todos ustedes desde Mar del Plata! ¡Salimos todos a bailar ahí! Goza, goza, che A bailar, a bailar, a bailar Lo cantamos todos ahí del otro lado, dice Caminando por la solita y el sol Una linda morenita con café Su mirada impacta no me dejó Su mirada y no te hizo mi corazón Morriendo por el cepillo de la bar Morriendo todo su cuerpo al caminar Es el día que a mí me enamoró Su mirada y no te hizo mi corazón ¿Cómo viste a ver? Enamorado de ti estoy Y para ti yo solo un tonto soy Solo te pido que me des tu amor Porque sufriendo está mi corazón Enamorado de ti estoy Y para ti yo solo un tonto soy Solo te pido que me des tu amor Porque sufriendo está mi corazón Y dale, cumbia, checo, los simbales de lucho, loco ¿Cómo dice? Llegó el momento de ponernos románticos en la noche La presentamos a la voz femenina de la banda Ella es Rocío Esto se titula mentiroso Lo cantamos todos del otro lado Y esto dice Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando estén con otro Y las palmas arriba Todo el mundo presente en la noche A bailar todos juntos aquí en tu casa Esta tonta Te canso de tus mentiras Te canso de tu vida Otra de tu colección No me llames Para que me mandas flores Quieres que yo te perdone Si no tienes corazón Te acabo Tu mentira Te acabo Y te digo Basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando estén con otro Palmas arriba Palmas, 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 yeah ¡Viva la pibu! Ya no vuelvas Contigo con rollo peligro Mi corazón no tiene frío Eres un ladrón de amor Te acabo Tu mentira Te acabo Te acabo Y te digo Basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando estén con otro Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando estén con otro Y los aplausos Ahí del otro lado Ya bien fuerte Bien fuerte Bien fuerte Bien fuerte Para todos ustedes Ahí Fuerte los aplausos Bienvenidos Dimana Impacto Musical ¿Cómo andan chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches para todos La gente del otro lado Nosotros somos Dimana de Mar del Plata Así que un placer Estar acá esta noche Germán Buenísimo El placer es nuestro Tenerlo Vamos a darle las redes sociales A toda la gente Que nos está mirando Próximo show Saludos Este es un momento Listo, perfecto Las redes sociales son Instagram De manera oficial Oc y en Facebook Y en Facebook La dimana oficial Oc también Así que Buenísimo Próximo show Próximo show Vamos a estar por Villas Gresel Bien Vamos a estar por Miramar Y Mar del Plata También Buenísimo Así que bueno Miramar Chicos Bienvenidos A Impacto Musical Van a seguir sonando Hacemos una pausita Siguen ellos Timara para ustedes Vamos Presentamos lo nuevo 2019 Lo va a cantar ella Lo va a cantar Rocío Y esto dice Soy la cobra Que se cobra Todo lo que hiciste Bebé Pensaba que era Gratis no esquivar De estar pisando Todo en un pedazo Bebé Y ya está cansada De llorar Si no me queda Ya ni sangre Bebé Metiste cada gota Derramar Cuando quisiste Devorarme Pero yo sigo acá Tiene el karma Corre A ver si ahora Te animan Que me hice piedra De tanto aguantar Que tanta mierda Grifas por bordar Crees que un pesco Y me hice grande Ya te puedo aplastar Ahí vas De pueblo a pueblo Buscándote un paz Dejando el pasado Bien atrás Si no te hiciste Lastimar Me solo me cerraste mal ¿Verdad? Soy la cobra Que se cobra Todo lo que hiciste Bebé De la paquera Gratis no esquivar Y ya está pisando Todo en un pedazo Bebé Mi alma está cansada De llorar Si no me queda Ya ni sangre Bebé Me quise cada gota Derramar Cuando quisiste Demorarme Pero yo sigo acá Si soy la cobra Y no me enloque Me dio tu boca Un, dos, tres Ya cobra Ya cobra Aplausos De mi casa No sé que seas fiel Y tampoco tú fiel Y tampoco tú fiel No, no, no Él no va a enseñarte Tampoco va a pensarte Si sé que está ocupado En cosas más importantes No, 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 no No, 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 no No lo dejes No lo dejes No lo dejes No lo dejes No es Como hacerte entender que conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor, hoy el muerto huele a mi camión, eres muy bonita pa' llorar por él, no mereces crecer, ni tampoco tu piel, no, como dice. Y nos vamos, nos vamos, ya, fuerte los aplausos ahí, esto fue un placer, esto es Dimarán Vivo desde Mar del Plata, muchas gracias, chau.